¿Qué es la cordillera? Muchos toros, bastantes vaquillonas, así que esperemos que sea una exposición como está acostumbrada aquí, una exposición de alto nivel genético y de buenas ventas el domingo. Una reunión con el secretario Bernardo y el interés de exportar carne a Japón, por ejemplo, y despertar un poco esta producción que tiene ya Santa Cruz de Guanaco. Sí, bueno, con Bernardo venimos trabajando hace bastante tiempo en varios temas relacionados a agroindustria, ¿no? Él tiene un rol fundamental en varias áreas. La visita de él tiene que ver, bueno, por supuesto acompañar a la muestra y una disertación que va a dar ahora sobre los mercados de exportación. Chubut tiene un gran potencial, lo decía el gobernador días atrás en la exposición de Sarmiento, donde la verdad que mercados nuevos como el de Japón y el de China se abren después de muchos sacrificios y muchos trabajos que han hecho los productores, porque el estatus sanitario que muchas veces nos costó defender ante nación, hoy se ve validado con estos mercados, ¿no? Y algunos que por ahí en su momento se oponían ahora sacan chapas también, así que eso también hay que decirlo. Pero bueno, eso no hay que detenerse. Recién en la reunión también binacional en la que participamos vino un empresario de la industria de la carne de Comodoro interesado en empezar a preparar la planta para China, así que por supuesto lo vamos a acompañar. El encuentro binacional muy interesante, la verdad que muy bueno porque vino la autoridad de Senasa, autoridad del SAC, de línea de Chile, en el cual pudimos avanzar un poquito más en revisar estos protocolos sanitarios que impiden que Patagonia esté exportando genética a Chile. El gobernador Arcioni dentro de la agenda del encuentro binacional de Santiago nos pidió temas y nosotros pusimos este tema ya desde el gobierno de la provincia. Así que estamos en el mismo eje que los productores nuestros, ¿no? Acompañándolos desde el momento uno y trabajando para el crecimiento productivo de la provincia.